Te compro una victoria, baby, pa' que lo modeles Aunque te tiren pales, tú eres mija sin papeles Yo me acepto tus trucos, yo sé que tú me deseas Me tienes flow, vos una, ese culo, una odisea La baby es una bici, lo mueve como vela Pone todas mis canciones cuando no vamos a capela Tu cuerpo una escultura desde los tiempos de escuela Tus gritos y posiciones que parecen de novela Ya va, loquita, que te toque, se te ve Si ya yo sé que vamos a tu zona, baby Yo sé que tú quieres volver a sentir contacto Dime cuándo y fluye la nota Me apague la luz, quiero verte sin ropa Ese culo es adictivo como toca No hay como tú, yo nunca he visto otra Si que me la explota Tú eres salvaje flow, amazona Chiquita pero culona Me entona lo grito igualito a Madonna Que Dios me proteja, tú eres una diablona Está caliente el fogata Ponte el bebido el que me mata Me llaman cuando está bellaca porque sabes que solito se la mata Que rico, baby, cuando tú y yo manos comemos Yo sé que tú no olvidas todas las cosas que hacemos Aún tengo todas las fotos y los videos caseros Yo sé que tú eres mala y yo soy tu andolera También veo una bici, lo mueve como a vela Pone todas mis canciones cuando no vamos a capela Tu cuerpo una escultura desde los tiempos de escuela Tus gritos y posiciones que parecen de novela Te vas loquita que te toque, se te ve, baby Si ya yo sé, te vamos a tu zona, baby Yo sé que tú quieres volver a sentir contacto Yo me cuando y fluye en la nota No apagues la luz, quiero verte sin ropa Ese culo es adictivo como toca No hay como tú, yo nunca he visto otra Así que me la explota Quítame en el cielo